Llevarnos un par de botes romo, comida buena, ¿me entiendes? Bacanería, la pasamos heavy para allá. Hay papás de los muchachos que quieren acompañar uno y vaina, tú sabes. Bacanería. El papá mío se va con nosotros fácilmente. Ah, tengo hasta aquí. ¿A quién no le gusta esa vaina, tú sabes? Lo hacemos a nivel de bacanería. ¿Quién es este? Profesor Chakalof. Oyele el nombre de este, Chakalof. ¿Qué estáis fuijito? Ah, porque Chakalof tiene un punto de sentido. Chakalof. El Chaka Chaka. Profesor Chaka Chaka. Sí, señor, ¿qué podrías estar buscando? Necesito un trabajo. ¿Tienes algo para mí? Aquí es lo que puedo ofrecer. Bring the unique bodysuit. Bring a part of... Bring a part of the snork body. Find the grabby artifact. Bring the unique bodysuit. Me interesa ese para... Que quizá con ese que yo puedo entrar pa' la vaina esa. Ya, we have some business for you. Recently, we hired a Stalker to get into the laboratory. Even then, I noticed his initial bodysuit. I gave off noticeable heat. The Stalker said that the bodysuit itself can heal once. Bottom line. The Stalker didn't return from the lab. Oh, no. I don't even think it. We had nothing to do with it. And his bodysuit is more likely still there. I would be very glad to get it. Before we... Ya man, tau. Pam, 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 pam. oiseoz Address From Punta Calabama Oh, hey ma va gefallen. Chao aipa Hello, hello. Hello, hello No, 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 no. No, 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 no. Vamos a regresar para atrás para ver si es que necesito algo. Porque hay una parte de aquí que yo no puedo entrar, que es como que yo entro y tiene un efecto anormal, una magna. No puedo entrar. Claro, pero es que espeso. Starlook flashed a convenient way to store transfered information. Tengo que vender una garbana, mira, yo ya lo podía vender creo que ese viejo que estaba ahí. Destroy the lair of wild mutant dogs, wild tinnitus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Pero ven acá. Oye. 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 es una ayuda con esa vaina es una cosa que pasa ¿Qué en la mierda? ¿Más enemigos? ¿Dónde está? ¡Doro! ¡Claro, yo soy Dodo! ¡Pripia, pripia! ¡El diablo! I got a move from there right away, bro. Queda vivo de ese, juega la semilla. ¿Fue eso el mismo que la abre? ¡Claro! ¡Claro! ¿En serio, loco? ¡Claro! 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 ¡Epa! ¡Rápido que está! ¡Claro! 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 ¡Vamos, vamos bien, no te muñeco, que te está quedando lento, te está quedando atractivo! No te me aceptes, maldito perro, que te voy a reventar. Vamos a botar perro ahí dentro. Ahí abajo dice que hay una vuelta. Aquí hay de todo, perro, mutante y de gracia. ¡El diablo! Por esa zona hay mucha radiación. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡Vamos! 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 Ya llega ahí el campamento para poder vender toda esta vaina. Porque yo voy cargado como lo... ya tú sabes. Como lo de la verdura. Ya llega el segundo medio pan. Ya llega el segundo medio pan. ¡Vamos! 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 ¿Qué era el actor de Hulk? ¿Cómo fue la gana? ¿El actor de Hulk? Mira unos ratones mutantes en este juego, ¡ay mi madre! ¡Ratones mutantes! ¡Te estoy preguntando! Espera, ¿no te estoy oyendo? Espera, ¿no te estoy oyendo? Esto ahora es muy bajito ¡Ratones mutantes! Mira eso, mira eso ¿Y qué fue esa vaina, loco? ¡El diablo, guay! Llegaron como tinientos perros, mi brother ¡El diablo, hay uno que vuelan! ¡Ay, como entregan vuelan! ¡Perros que vuelan! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo, mira! ¡Un zombie balador! ¡Maldita sea el demonio! ¡Aaah! 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 ¡Maldita sea, loco! ¡Cuántos fucking zombies, mi brother! ¡Ay, mi madre! ¡Llegaron como una jaurie de perros! ¡Pero ven a acá, soy yo! ¡Cuántos veces estábamos aquí! ¡Cuántos veces estábamos aquí! ¡Cuántos veces estábamos en vivo! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Losqueta loquera! ¡Llegaron como una... ¡Esto es una... ¡Ay, mi madre! ¡Esto es guata loquísimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. velocidad tu frenas, mañana, mañana no, que te encuentres tu cualquier vainita, cualquier imprevista en esa carretera, ese carro tiene unos malditos frenos, si pero que te encuentres tu cualquier imprevista, no, 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 yo sé lo que tu dices, y es verdad pero que, eso es raro y dándole así. Ay bobo, bueno, vamos a jugar a Carlos Duri, da un chiste en prado, ya que juegue un chiste blanco a estos tigres, ya el otro me tiene mi aburrido, ya el otro me están dando demasiado, no, yo tengo, voy a jugar el Cool War, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a decir un chiste a que, ya que, ya, me están dando demasiado duro cada vez que juego esa vaina, no, 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 yo voy a descansar aquí, que me dejen en este, que en este yo me lo cojo más suave, si, en este yo me lo cojo más suave, verdad, ¿no? Normalizándolo, jayís. No, aquí están demasiado violentos. ¿Y viste el hack que salió para esta? ¿Qué hack? Un hack nuevo para que ya le tiran un hack a la Cool One. No, ojalá. ¿Sabes cuántas armas te deja ocupar? Cinco. ¿En una sola partida? En una sola. Cinco armas diferentes. Tú le pones a un solo operador. Cuidado, cuidado. Sabes que llegó aquí. Ay, coño, cuidado. Cuidado. ¿Qué te dice? Uuuuh, cabrón. Me está cambiando hoy. Parece que la mujer le quitó el micrófono. ¿Qué te dice? Stop. Los extranjeros no pueden entrar. Oye, Jan, bailándose de ti. ¿Qué es lo que es de ti? ¿Qué es lo que es de ti? ¿Qué es lo que es de este tipo? No, no, no es de Kikito. Estoy viendo comedia. ¿Qué es Kikito? ¿Qué es Kikito? ¿Qué es Kikito? Es lo que Jan, o ellos dicen. Es lo que tú dices. ¿Qué es Kikito? Oye. Es de la comedia. Está de la comedia de Kikito, entonces. Es lo que tú quieres decir. Ya. Es hora. ¿Qué hacemos, Kikito? O que tú digas. Yo no sé. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer. Pero echándolo al hombro no vamos a poder. Vamos, ey. No, ey. Así no tampoco vale de algo. No, claro. No, claro. Ay, eh, eh. Vamos a darle siempre. Sabiendo que es mentira. Que suena, eh. Pulsando. Ese es el avión voy mismo. Diablo, esto es así dura. Sí. ¿Cómo estás? Todo tranqui, todo bien. Kiko, tuve a mi amigo, mi hermano, me llevo a ella en Iran. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Si por ahí nombres tienen que hacer un hombre chiquito. Yo no voy a usar Grammys. ¿Dónde viven? ¿No es en Filadelfia que viven? Yo no sé. Yo le pregunté a usted. No sé. Ya, no. No sé. No sé. Eso es delincuente. Ah, que son mal. Pero yo llevo con gente bacana. Eso es lo que allá le gustan, esos coros. Kiko. No sé. Kiko. Dime. No ves que vive en Miami. Jalan droga. Más que diablo. No sé. No sé. Eso es frescura, mi hermano. No sé. Soy callao, pero no quiere decirme esa fuente. ¿Tú quieres que yo diga todo lo que está pasando contigo, mariconado? Madre, mariconas, si no. Callao. ¡Ay diablo, déjame salir de este juego que se quedó frisado, espérate! ¡Ay diablo! ¿Dónde estás jugando? Dice que Black o Gold, no sé qué día. Ah, cambiaste el tema, no te vale. No, hay que cambiarlo porque... Por favor, Dice que Black Hawk, Black Hawk. Yo estoy ahora, voy a jugar, vamos a jugar ya ahora, véndale para acá, Quiquito. No tengo eso, eh, dime. ¿Dónde están los tigueros de esta cabeza, mi tío? O sea, ¿en qué... No, esa gente están... Están todo el mundo dividido, la gente... Una gente juega a otro, otra a otro, otra a otro. Ah, es que son muy venenosos, eh. No, hay algunos que están en TSP, Alfa y hay par de gente también aquí mismo. ¿Cómo se llama esta aplicación? ¿Eh? En el Discord. Ajá. Hay otro que está... Bueno, Artiti también está en el Discord. Están todos divididos. O pájaro. Esa gente lo que está jugando es esta vaina... Esta porquería de... 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 de juego. Es de muñequitos, es de PL, no sé qué el diablo. ¿Vainas raras? ¿Vainas...? ¿Ey? ¿Quién es ese? No. ¿Un pájaro? ¿La más perra? Mmm. ¿La más perra? ¿Qué es? ¿Qué es? Creo que no es la más perra. ¿Qué es lo que tú dices? ¿La más perra? Ese es duro de aquí, ese es duro. Es duro. ¡Es duro! ¡Es bajoso! O sea... ¡Ey! Ey, tú ves, ya ahí la va a dañar y la vaina, estamos bien. ahorita cuando ya nos vamos todo que vamos a eso pero ahora no pero muy temprano pero pero que yo te aburrido ya de la maldita pero mario pari porque juguemos todo el único el único control que tú lo mueve la palanquita se detelenga es decir tú le tope y ella funcionan y yo creo que yo creo que eso funciona como un hilo y lo apretaba y ahí se arreglaba aguantar muchachito chamaquito dándole a los brutos una calidad dándole a los brutos tú sabes lo que es Kikito y la familia de que teniendo un Nintendo 74 en la casa uno te cree que lo que briegan era con un muro con yuca, con yuca y va sacando yuca, descompotando yuca ganando a 100 pesos en quintal ¿Cuánto era que te pagaba en un jugo? ¡Ey diablo! ¡Ey diablo! ¡Ey diablo! ¡Ey diablo! ¡Ey diablo! Te estoy diciendo que uno duraba tres horas y cuatro y era manigueta con la mano. Era una... yo me acuerdo, los tigres usaban una cuchara con un bandiao... ...de frente, ¿verdad? Era un bandiao de frente... ¿Y para qué usaban esto? Con una escena que pelaban los tigres... ¡Ah, era pelar! ¡Ey diablo! ¡Ey diablo! ¡Ey diablo! ¡Ey diablo! Yo creía que era que llenaba los vainas, los sacos, un quintal. Cada saco que llenara, un quintal era... ¡No, no, no, mira! ¡A pelarla! A Kikito le llevaban un camión de ribese y se lo tiraban ahí en la... ¡Mira eso! ¡No murió! ¿Cómo se llama? Esa en la enrapada. ¡Pelame esa vaina! Ajá, trece pesos para que pelen cada una yuca de ese... ¡¡Ah, un camión! Mira, como como, como... ...tos esos por una yuca de... Eran como, cuando era más... ...cuatrocientas y fuera más por trece pesos. ¡Chau, un camión! Si cuidado, cuando era muy chiquita, era menos, mínimo. y dios mío tú estás loco ahora está para yo comérmelo es un bobo yo por una yuca el tipo está cambiando ahí no te apures diablo los hayes que maduran son no estoy no estoy en eso ah para allá si yo yo no como así una bujía tenía una venta No, no, era de celulares. Era de cadena de venta, cadenita de oro. ¿Dónde lo que tú dices? Aquí en New Bruns, güey. No, yo nunca llegué. Yo quería hacer algo de eso, pero no llegué. Ah, yo me acuerdo que tú me hablaste de eso. Sí, pero que... Pero tú no tienes que ir a dibujar y la vaina así, porque qué dime. Y ahí fue cuando te encaramaste en el joel y te caíste. No, ya estábamos bien. Por eso te lo matan. Ya estábamos bien, mira aquí. Tengo que comprarte un Onda Coe abusador. Mira aquí, ya estábamos bien, ya. ¡Uh! Se puso mudo. Se puso mudo. Se puso mudo. Vamos a tirar a ese. Pero no lo digas así. No, porque que no está trabajando ya. Bueno, di que se cayó. No tiene que decir que se tiró. Se tiró. Pero que di que se cayó. Tú no tienes que decir que se tiró. Estábamos bien, Kiki. What the heck? Mira. Oh, señor. No, no, no. El abogado. Cuando tú te caíste. Resbalaste de montacar. Me deba de. Yo hice que me tiré. Estábamos bien. Andes. Ah, pero te estoy ayudando. Entonces te desayuda. Ah, pero dime. Dime. Dime que no te defiendas, coño. Pero estos tigres son los malos agradecidos. Oye, que son. Tú tienes que corregir, amigo. Tú tienes que corregir. Eso dio para comprarse un Honda. Una. Un Honda. De eso acá. De lo de Mafo. De lo de Mafo? No, no. Me engañaron. No, no. No, no. No, no. Yo pensaba que me engañan nada más. De lo de Mafo. Oh. Y si no te ahí. No juegas ahí. Ahí se compró un trombo. Eso es otro nivel. Es donde está Mafo. Te falta mucho calor. Para tú caerle atrás. A la perra. A la perra. El diablo que fue eso. Oye, lo. Más falta en los 21 ya. Oh. No llega a los 21, pero. 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 ¿Cuál fue el último cajón que tú crees que tiene marido? Y 2018, 2019, por ahí. 8. Hay hombre. Está lejos. No. Pues no. Pues. Pues no. Demonios. Mariremos. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Me caigan a tiro aquí. No. Mira el stream, Kiko. Mira el stream. No. Vájate a beautiful. Vájate a pelearlo con un zombi invisible. ¿Cómo? Y tú llegaste a vender los 2. Y lo que tú tenías pues. Claro. digo que está igual a la semilla es imposible digo invisible imposible de ver el diablo que esto sí dura no puede que en este que yo estoy ahí tiene tres meses actualizando esa vaina noventa ahora va y eso es mucho y no lo veo no sé si la primera está una rubia no sé Sí, la medicina esa es mejor que en la YouTube. 93. Oye, zorra, la bullfrog, tengo una bullfrog más aquí, coño, que está toda la baja. ¿La qué? Una bullfrog. Yo juego con la Yang, eh. No, 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 no. Pero en el colo no está la Yang. La Yang, la Yang. ¿La Yang? Sí, la Fara. ¡Ah! Tu voz. Eso. ¿La va a demandar? No, 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 va a unirme. ¡No! No, no. ¡99! Yo uso sus fusiles y yo uso el sniper del secundario. Bueno, ya están tirando fuego hasta el principio. Ya, completó, bolsín. Sí, Nieve, ¿dónde está? ¿Está con el oso? Ahí era pan. No, porque después voló a Nieve, se fue el hermano mío, toma puma. Está bueno, pero Yang tiene una... Una boca que habla todo lo disparate que le llega al fucking cerebro, loco. Madre, Madre, Madre. Ya, me lo dijo ya, Madre. Mi madre. Ya. No sabía, Madre. Está bien. Ya, te meten ahí medio. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya parece un muchachito que habla todo lo disparate que le llega a la cabeza. Ya, llegué aquí. Ya, llegué aquí. Ya, llegué aquí. Ya, llegué aquí. Duelo por equipo. Nunc. Ya, ¿qué es eso? No, no, no. Eso es... Yo pensaba, no sé. Yo pensaba que... No, no, no. Vamos con el dominio. Y hardpoint. Y... Ajá. Y punto caliente. Ya, duelo por equipo, dominio y punto caliente. Baja confirmada. Deja. Baja confirmada. Baja confirmada. Mafu. Oíste. Mafu, pues ya... Ya te dejó el de cubier y ya se ha ido la baña. ¡Qué sabías! ¿Cómo lo baña el liceo? Parao. ¿Primer fue Mafu, se jodio la Havana? ¿Yo no sabía? ¿Qué hablo, Mafu? Jinqueteado le dabas tú. Que él no abaste, Jevo. porque hay algo raro inquieto la pared tú la pega la pared y tú te vas hasta abajo para arriba así inquietiado llama eso que él no ha hablado que él no ha respondido porque hay algo raro para fumar hable hable detienes pero que le puede para el huevo no cuidándoles ya lo más tiene que decirme eso porque yo pensaba cuando ya llegó cuando ya llegó el camino estaba hecho ya lo mismo que yo le hizo a Lizana nooo señores este juego es conocido la vaina de los como dice si si la lomo después que te la coma ahora tiene carro me está viendo me está viendo raro y juego este sí cuando tú bailabas con él le daba la vuelta ya ahí había problemas ahí viene el cambio que tú tienes que darle la vuelta yo miraba para arriba al lado la última bota la última bota la última bota mierda zorra hay uno en el tren pero te estoy ativando los fritos ahora sí estamos de día ahora sí y 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 en el tren siempre y 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 Oye, este juego no escribe El Harker tiene un peso aún El diablo, pero él se dio duro Mira el malecón, como quedó Mierda, loco, copetero de mierda Espérate, que estoy jugando Deja el tren El diablo, que hijo de puto Están ahí adelante, Kiko Me llevé dos Ah, pues yo estoy con la granada El diablo Están ahí Ahí What? Oye, como grito ¿Qué? ¿Qué? Buen partido Muy buen partido Solamente por Una cosa es despliegue, otra cosa es despliegue Ay, por atrás, malicón ¿Qué? Me llevas de la granada ¿Qué? Tanto que suena ese disparate. ¿Cómo lo llevo? Con penales ahora. Buenas, tuve de guía, tu padre, tu viejo. En este último vuelo, yo creo que lo hice tú. Si no se hizo oportunidad, como lo que fue el chavo, se dio más profundidad por cortado, como el pie de caballo. Y obviamente, después de esta... ...que se ajuste, con la cuestión de poder acosar en alguna posibilidad. ¡No, che! Mira lo que me mató. Diablo, ¿cruiste que se me dio tu avión? A perder nosotros. Coño, zorra. Espérate porque... ...porque se me lié el control ahí. Se me lié el control ahí. Me quedé subi y baja. Mierda, mírala. Mira donde estaba ese maricón. Cuidado, zorra, a la derecha. Cuidado. Cuidado. Se metió un granadazo. Se dio un granadazo que le quería tirar. Y me dio coger el teléfono y ella la mano. Ahora que estaba caliente. Mierda. Se crasho, se crasho el juego. ¿Qué? ¿Qué? Se crasho el juego. Los dos tigres tiran a esa base. No me de un pico. Diablo, pero por... ... 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 y la empuñadura y ya, eso es lo que me faltaba hay el cañón este juego le da un maldito zuto a uno ay mi madre tiene unos bichos raros de repente una loquera para 83 si tu quieres un fusil bueno usa la cric 9 no muchachos yo si no es con la primera arma y con esta no mato a nadie pero a nadie esa cric 9 esa cric 9 dura sobre para atrás que es que hay un bichos raros de una cosa y las paredes Ay, pero a mí, pero no es a mí que me están viendo Mierda, loco Coño, pero en serio, se ha crachado el juego el diablo este dos veces Ah, no, I don't know, baby, here Oh, arriba No, 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 no Entra, zora, entra, que están todos ahí, están todos ahí Mierda, loco Tranada, para allá adentro Diablo, vinule por atrás, me diablo Diablo, acabé yo con todo ahí, loco Bajé como un desgraciado Están en el final allá esperando a uno ¿Por qué tú bajas a la galera? ¿Pero cómo va a ser, varón? Encuentra el rifle de la familia, su santísimo Ay, Dios mío Mierda, por lo que están, esos tigres están ahí, eh No entres por ahí, chorra No entres por ahí No No entres por ahí No entres por ahí No entres por ahí No entres por ahí Mierda No entres por ahí No entres por ahí Dejame Deja 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy Dios, contrato! ¡Gracias, loco! Tu hueco, caí hungo a los huecos ¡nunca me has gustado共u mortos! Vienen por atraso, vienen por atraso de ti. Que venga, que le deje un bizcocho ahi, para que... Que celebre un cumpleaños. Que venga, que venga, que le deje un poco de dolor. Que venga, que venga, que venga. Que venga, que venga, que venga. Que venga, que venga. Se comio las minas. El diablo, maldito de nadie. Mira, mira, toma Toma, comita la mina, que eroso Suba, suba, suba Suba, suba, suba 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 Suba, suba, suba Suba, suba Suba, suba Suba, suba Suba, suba, suba Suba, 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 suba ¡Faboso! ¡Muerto perro! ¡Tira este! ¡Sí, pero murió quemado! ¡Muerto perro! ¡Muerto perro! ¡Muerto perro! ¡Ya ha tenido la mina ahí, ve! ¡Hago una triple, coño! ¡Ya perdieron! ¡Muerto perro! ¡Ey diablo! ¡Ey diablo! ¡Muerto perro! ¡Eso está ahí! ¡Ey! ¡Está bien cuidado! ¡Usa la Crip! ¿La qué? ¡La Crip 9! ¡No me lo mando! ¡Vamos otra arma! ¡Me los conoce a dos! ¡Qué guacamole de ti! ¡Nos le he probado a Prado! ¡Y cuando cojo otra, no le pego a nadie! ¡Dévate de mi! ¡Es mejor leche a que la para! ¡No te estoy diciendo que no le pego a nadie! ¡Y más cómoda! Pero me dijo Prado que la tijuda, que la pereza y una muchacha. Te dije, no, Jimmie, te digo, yo con esas dos yo no mato. No, 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 no. Yo quiero de ratoncitos que le salen a uno, muchachos, que los quiere. Hola, mam. Hola, perra. Va a correr mañana. Depende. A ver si uno se pone vago. Va yo, eh, mañana. Oye, al mes o reúna M4, coño, que está durito. ¿Tenemos igual? Sí. M4, que está heavy. El mapa yo tengo mucho que no juego el del aviones. Del hangar. Sí, del hangar. Sí, hay un avión grande en medio, un baño de aviones. El López, ¿cuál es tu, o sea, del López? López, yo ni me acuerdo cuál es el López. Yo tengo ingeniero, aficionado, desarrollador. ¿Qué? ¿Qué? Una asunción. No me pese a nadie, no me pese a nadie No me pese a nadie Siempre aparece un muro, hombre No me pese a nadie No me pese a nadie Mierda, gordo ¿Cómo que...? Ay, no ¿Esto no sabe jugar ahí, esto? No, ya Por ahí Diablo, me puse lejos Más amable y chupable y extraditable Más amable y chupable y extraditable Ahí Ellos tienen el baile, ¿tienen el trofe? Ande, diabo Diablo, están todos ahí, ¿no? Están todos ahí Están todos aquí Están todos aquí Están todos los días Están todos los días ¡Suscríbete! Так ведь нет. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué me puse? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!